Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Ideas Bricoleras, el canal donde intentamos reparar o recuperar todas las cosas que llegan a nuestras manos. En este caso tengo este pequeño mueblecito y lo voy a modificar para poder colocar estos tarritos de cristal, que ya os podéis imaginar esto para qué es. Pero el mueble es grande, es profundo, pues lo voy a cortar por la mitad, lo voy a adaptar a mis necesidades. Y lo dicho, colocaremos esto para colocar aquí los excedentes de tomillería que tengo por ahí. Así que vamos a empezar a desmontar el mueblecito. Esta pieza de atrás hay que quitarla y está clavada. Vamos a ver poco a poco si puedo quitar esto. Con una palanca planita vamos a intentar entrar por la esquina. Poco a poco y su ave. Vamos dando las vuestras y vamos levantando poco a poco el chaponcito. Hacemos hincapié donde están las puntillas. Ahí es donde más cuidado tenemos que tener. Ahí está. Para no... Porque si... Para no partir el chapón. Bueno, y ahora para sacar estas puntas, buscaros un recipiente o algo para poder colocar dentro de las puntillas y evitar que se nos caiga ninguno al suelo. Sobre todo si aparcan coches por aquí cerca. Y para sacar esto siempre buscamos donde tengamos más apoyo. Obviamente, para sacar esta puntilla, tiraremos hacia este lado y no hacia este lado. Porque aquí no tenemos nada y aquí tampoco podemos dañar la madera. Entonces la cogemos de aquí y tiramos donde tengamos más apoyo. Si se parten, pues que se partan. No pasa nada. Vale, ya he sacado todos los clavitos que tenía el mueble. Unos han salido enteros, otros se han partido y se han quedado dentro de la madera. No hay ningún problema porque se partan. Lo que sí es cierto es que aquí ha quedado como un resalte que pincha un poco. Si llevamos guantes, pues nos protegeremos un poco mejor las manos. Y si no, pues lo suyo es que con un mastillito terminemos de tapar el milímetro o medio milímetro que ha quedado por fuera para evitar hacernos daño. Y por supuesto, las puntillas que han salido enteras, pues evitar que caigan al suelo. Sobre todo, luego repetir, si aparcan coches por razones. Me parece que estoy sacando con un tornillo de estrella, un tornillo hexagonal. Tienen una especie de cera para agrapar el tornillo. No, son puntas de estrella, son Philips. Es una estantería bastante simple. Si recordáis, era el marco cuadrado y en medio una balda. No era más complicación, con lo cual se puede memorizar cómo estaba montado. Si se tratase de una estantería con más baldas o con algún tipo de compartimento o bisagra, puertecitas, etc. Ya sí que sería conveniente marcarlo con un lápiz o con cinta de carrocero poner qué pieza va con qué otra pieza. Para luego, a la hora de montarlo, pues no tener problemas y saber dónde va cada cosa. Lo que voy a hacer a continuación es marcar las piezas para proceder a su corte. En mi caso, este marcaje carece un poco de sentido, o no es muy necesario, porque la voy a hacer con una sierra de mesa. Con lo cual, yo ajustaré la sierra a 10 centímetros y todas las piezas que saque saldrán a 10 centímetros. Estas líneas tienen sentido como si vamos a cortar con caladoras o herramientas o sierras manuales. Que vas a tener que estar con la sierra, vas a tener que estar ajustando la guía para cortar por donde quieres. En mi caso, esto únicamente me sirve para saber que estoy cortando por donde quiero. Porque una vez que ajuste la máquina a 10 centímetros, voy haciendo pasaditas y salen tabloncitos de 10 centímetros. Y por lo menos sabré que el corte va por donde yo quiero que vaya. Vamos a marcar aquí la primera marca. Vamos a ver primero qué es lo que mide mi tarro. Mi tarro mide 8 centímetros y medio, por tanto lo voy a cortar a 10. Vamos a cortar a 10, por aquí. Bien, ¿por qué hago dos cortes? Porque yo voy a poner más baldas de las que había. Antes había una, voy a poner más para poner más tarritos. Mido de aquí a aquí 10 y de aquí a aquí 10 porque así ya no me varía el tema, ya no me puedo equivocar o se reduce la posibilidad de equivocarme con el espesor de la sierra. Si yo mido 10 de aquí a aquí y luego de aquí a aquí 10, el primer corte lo haré bien. El segundo, si no tengo en cuenta los 2 o los 3 milímetros que tiene el espesor del disco, voy a hacer el corte un pelín más corto. El que esté acostumbrado a trabajar con máquinas que son suyas, que saben los espesores, esto lo hace y ni lo piensa, lo corta y listo. Voy a hacer esto en todas las piezas y empezamos a cortar. Una vez la sierra de mesa está ajustada a 10 centímetros, todo lo que metamos por aquí saldrá a 10 centímetros. Con lo que estas líneas, lo único que nos vienen bien es para saber que el corte lo estamos haciendo por donde queremos. Y estas son las maderas listas para modificar el mueblecillo que hemos visto al principio del vídeo. Voy a hacer el marco del mueblecito, solamente lo que es las 4 maderas, los 4 lados. Y luego la distancia que daremos entre las baldas irá en función de lo que mida este tarrito. Mediremos el tarrito, la tapa la fijaremos mediante tornillos de la madera y luego daremos un espacio que nos permita poder sacar esto con facilidad. Vamos a ponerle un poco de masilla a los agujeros que había anteriormente. Ahora voy a trazar aquí una línea de referencia para que cuando coloque el tornillo, este vaya al centro de la pieza que tiene que ir atornillada. Que luego no se me salga el tornillo por arriba o por abajo y que luego esto queda fatal. Así que vamos a medir el centro del espesor de esta pieza y por ahí es por donde voy a poner el tornillito. No sé si se aprecia la línea. Ahora colocaremos aquí dos tornillitos equidistantes y ya cuando taladremos, si lo hacemos recto, este entrará en medio de este espesor. Bueno, una vez que tengamos la referencia para que cuando clavemos el tornillo por aquí, este quede lo más centrado posible aquí sin que no sale la madera, vamos a escuadrar toda la pieza. Voy a utilizar estas escuadritas, que son bastante prácticas, para mantenerme la escuadra lo más perfecta posible. Luego siempre con un martillito podemos modificar alguna cosa. Nos aseguramos que aquí no se queda ningún escalón, que esto no se queda así ni así y ponemos este lado de aquí. Pues ahora que tenemos el marco terminado, vamos a ver a qué distancia, que es lo importante, le vamos a dejar las baldas para que luego podamos abrir el tarro este sin ningún problema. Bueno, vamos a ver que mide esto, esto viene a medir como unos 8 centímetros y medio, con lo cual si esto va aquí, no sé si se aprecia, si yo pongo la balda justo pegada al tarro, pues el tarro pierde todo el sentido porque no lo puedo abrir. Así que voy a dejarle un poquito de margen aquí, así que lo voy a dejar unos 13 centímetros y medio, unos 13 centímetros, lo voy a dejar despacio. Así que vamos a hacer ahora aquí las marcas para saber dónde tenemos que poner las baldas y luego hacer lo mismo, lo mismo que hemos hecho en los laterales para que estas coincidan igual, estas hay que hacerlas al mismo. Haremos aquí una marquita recta y haremos aquí los orificios para atrabar los tornillos y que estos vayan perpendiculares y no nos atravesen la madera esta, no nos atrabar el tornillo por un lado o por otro. Hemos dicho 13 centímetros, obviamente desde esta parte, desde aquí no, 13 centímetros de donde vaya tornillado el tarro, así que 13 centímetros hasta aquí. Aquí va a empezar la siguiente balda, cada maderita de estas viene a medir de espesor 1,8 centímetros, yo le voy a poner 2, por tanto, pues le ponemos 2. Esto de aquí, por así decirlo, es el espesor de la balda que va a ir aquí. Ahora, a partir de aquí, otra vez, 13 centímetros, 13 y 15. Y a partir de aquí, otra vez, 13 y 15. Vamos a coger estas marcas y nos las vamos a llevar a este lado, con las cuadras, una cuadra que sepamos nosotros que la tenemos bien. Nos llevamos la línea hasta aquí. Son estas dos marcas de aquí las que hemos hecho y nos las traemos a lo largo del, la siguiente, la siguiente, el siguiente perfil. Por aquí en medio, se supone que es por donde irá la balda que vamos a poner. En el centro haremos dos orificios y haremos lo mismo que hemos hecho aquí. Bueno, pues esta línea que va de lado a lado, la del centro, la de aquí en medio, representaría el centro del espesor de las baldas que van a ir aquí. Ahora hay que ver a dos centímetros un agujerito aquí, otro aquí, en todos los sitios igual, que eso ya no lo voy a grabar porque se va a hacer muy largo el vídeo. Y atornillaremos ya las balditas aquellas en sus correspondientes sitios. Si luego vemos que una vez nos queda un poquito más arriba o más abajo, ya, porque lo hemos hecho todo muy a ojo, ya lo corrigiremos sobre la marcha. Ya una vez presentadas, pues ya modificaremos un poco antes de darle el último apretón, pues las iremos ajustando a medida que vayamos viendo si tenemos alguna inclinación o alguna de estas rayas, si nos hay un poco para arriba o para abajo. Ah, que con tanta raya me he liado hasta yo. Hemos dicho que esta línea que va aquí en medio representa el centro de la balda que va aquí detrás para que el tornillo vaya lo más centrado posible. Yo lo que he hecho ha sido medir de aquí a aquí, le he dado dos centímetros, cuando en realidad la balda mide 1,8. Por eso las líneas no están en el centro exacto. Yo he medido aquí y he medido desde esta línea de aquí a esta línea de aquí, 8. Aquí, 8. Y aquí igual. ¿Qué pasa? Que cuando me he dado la vuelta, me he dado cuenta que el 8 es al revés. Aquí he medido 8 a partir de esta línea de aquí, que es lo correcto, y aquí he medido 8 a partir de esta de aquí. Entonces, por eso me he tenido que traer un poquito los agujeritos hacia este lado, porque no coincidían con la raya que había hecho. Si hubiese hecho los agujeros aquí, las baldas me habrían quedado torcidas. La balda esta va aquí. Puedo utilizar como referencia esta línea que hay aquí, que es la que me indica el final de esta balda. O sea, esta tengo que llevarla un poquito más arriba. Los edificios que hemos hecho de guía están bastante centrados con respecto al espesor de la balda. Miramos aquí, nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Esta línea nos sirve de referencia para saber si la balda está en su sitio o no. Es importante que la balda no esté así. Ni así. Pues para eso esta raya que hemos hecho aquí nos va a venir bastante bien como referencia. Una vez hecho esto, pondremos primero el tornillo de arriba. El tornillo que hay de aquí superior, tanto aquí como aquí. Y luego la ajustaremos para evitar que la balda se nos quede así o se nos quede así. Una vez que ya tengamos la balda lo más paralela posible, montaremos el tornillo de abajo. Así que esta va a ser mi línea de montaje. Esta balda ahora mismo permite este movimiento que nos permitirá luego ajustar la inclinación en ese aspecto. Vale, pues ya tenemos aquí la estructura principal hecha. Vamos a ver cuántos botes podríamos poner. Vamos a colocar uno aquí. Yo creo que en esta balda podríamos poner cuatro botes para poder cogerlos cómodamente. Porque si nos ponemos muy juntos, después cuando vayamos, no olvidemos que esto lo tenemos que desenroscar. Con lo cual, tenemos que tener facilidad para introducir los dedos y desenroscarlo y volver a enroscar. Estoy aquí arriba, atornillando. Así que nada, voy a desmontar ahora esta maldita de aquí arriba y a atornillar las tapas a la misma. A ver cómo queda. Ahorita. Aquí vamos a poner. Y vamos a poner aquí las cinco tapitas. Esto, bueno, si queremos medirlo lo medimos. Y si no, pues nada, a ojímetro. Y en esencia, este es el resultado final del estante para tarros. Falta cumplimentar estos huecos de carajo que a medida que vayamos untando o mermelada en el bocadillo se irán llenando. Es un recurso muy utilizado para guardar pequeñas piezas, tornillería o pequeñas herramientas que nos pueden caber dentro de estos tarros. A la vez también es un recurso muy ecológico puesto que le damos una segunda vida a estos tarros que de otro modo acabarían en un contredor. Vamos a ver esto más de cerca y a llenar el primer tarrito de comida. Y esto. Me ha dado coraje. Ahora ya, si queremos, ponemos aquí una pequeña etiqueta para saber qué tipo de tornillo tenemos aquí. Y como esto, pues todo. Y aquí finaliza por fin el vídeo de este mes. Creo que me ha quedado un poco extenso. En la próxima entrega vamos a colgarlo en la pared. Y para ello vamos a utilizar este tipo de colgador. Es un colgador que se usa mucho para montar cocinas pero que su montaje también tiene su ciencia. Y lo veremos en el próximo vídeo. Así que lo dicho. Nos vemos el mes que viene con otro vídeo. Y hasta entonces, sed felices y disfrutad de la vida. ¡Hasta pronto!